En un clima de diálogo y respeto se logró una serie de acuerdos entre la Secretaría de Educación de Quintana Roo y el movimiento antorchista, motivo por el cual se levantó el plantón que esta organización mantenía a las afueras de la institución educativa. Entre los acuerdos firmados entre la Secretaría de Educación y el dirigente del movimiento antorchista de Quintana Roo, Dimas Romero González, los antorchistas asumen el compromiso de permitir el acceso, desarrollo de actividades y permanencia de 13 docentes de los tres niveles de educación básica que han sido asignados por los SEC en los centros de trabajo ubicados en las colonias de Fraternidad y Mártires Antorchistas a partir del martes 11 de septiembre de 2018. Además se realizará un análisis exhaustivo del perfil de las 24 personas que hasta la fecha realizan actividades sociales de tipo educativo por conducto de las coordinaciones generales del Servicio Profesional Docente y de Educación Básica de los SEC, a efecto de determinar quienes podrán permanecer en los centros de trabajo como apoyo a las actividades docentes regulares.